Bienvenido, John Ford, todos, hoy le tengo una noticia. ¿Qué pasó? Hubo un hombre que lleva 13 años casado con una muñeca inflable. En estos días pelearon porque él le hablaba y ella se quedaba como que no era con ella. Él dice que ella lo trata como un muñeco de trapo. Y confirma que estar casado con una muñeca tiene su pro y su contra. ¿Por qué? Ventaja, no tiene que comprarle ropa ni maquillaje ni darle para el salón. Porque ella siempre anda muñeca, muñeca, muñeca. Claro, no se le puede decir que está bonita porque coge aire, cree que está buena, se infla. A una muñeca no se le puede decir que tú la amas porque cree que está jugando con su corazón. Dice que desde que se casó con la muñeca no ha tenido momentos de depresión porque ella siempre tiene la pila puesta. El tipo del cigarrillo tuvo que dejar porque eso a la muñeca la irrita y hasta la derrite. El tipo está complicado, complicado, pero complicado, full, jump, full. A la muñeca él no puede hacerle el amor en una piscina. ¿Por qué? Porque todo sale a flote. Admite que hay que ser simpático. A ella lo enamoró que él es muy juguetón. Ahora el tipo ha cambiado porque antes su fantasía sexual eran tres mujeres de dollhouse. Ahora son tres muñecas del mundo de juguete. Ya no una fantasía, es una juguetería sexual. Y un consejo final, ten cuidado al casarte con una muñeca inflable. Privan en plástica. Buenas noches. Gracias.